tendría que ir a la compañía a revisar los celulares espérame necesito ver esto ¿qué pasó con Cristian Castro? oye díganle a Cristian mandenle un aviso que yo le arreglo el pelo yo se lo tiño yo se lo dejo bien lo encacho y lo dejo con un pelo precioso no weón ¿qué weón es esa? no weón ¿cómo se llamaba? el de Gingos no me weón ¿qué weón es esa? peluca eso es peluca eso es peluca eso es peluca Isabel porque yo creo que es peluca porque además está quemada esa peluca está quemada el pelo está malo ¿quieres ser tú? porque si ese pelo es natural de él se lo cagaron yo que él me paso a la máquina y me pelo no para mí que es peluca que está bromeando además está con pancita no solamente uno tiene panza mía también los alcistas famosos tienen panza esto es la pandemia se llama pasandemia oye pero se cayó a la marraqueta al pan batido no Pati yo no sé si es el color de pelo la marraqueta con mantequilla tostadita en la mañana la marraqueta la ponía en la estufa así como lo hago yo a veces pongo la marraqueta así y cuando ya está bien caliente le bajáis la mantequilla así ¿me entendí? si no tenéis mantequilla le bajáis la margarina como decían los rodos de la prueba la marraqueta así y la ah que rica no me digáis nada pero no más que al arenito así al lelo Jorge no pídale más agua por favor Jorge combíame agua por favor porque yo no tengo ni un Jorge que me combí agua yo quiero un Jorge en mi vida que me combí agua oye no oye corte pelo Patricio Maldonado pobre hombre insisto que es peluca no yo creo yo creo que Cristian Castro está pasando por una transición la mayoría la mayoría que pasan por transición son más raros que la cresta no si sé hace rato yo no comí de mi agüita recuerda que le gustaba el dedito yo no sé yo no sé yo no bueno no bueno en eso usted no me importa poco pero además canta muy re bien este cabro aparte de cualquier cosa canta bonito ah es así ahora se cambia el pelo el color del pelo todo el rato ah no es totalmente Patricio Maldonado limpete los cinco huevona porque yo me los dejo de un color siempre lila pete pete me le debe es un pete ¿qué te crees? ¿está el pedazo? oye sí pues sí yo sé él tiene dibujado atrás del espaldo un pene que no 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 no